Pues básicamente lidero lo que se llama el Departamento de Programación Musical y Editorial y lo que hacemos mi equipo y yo es, de todo el catálogo que existe en Spotify, que tenemos más de 30 millones de canciones, seleccionamos las que pensamos pueden gustar a los usuarios, basado en estado de ánimo, ubicación geográfica, edad y otros muchos parámetros que seguimos. Además de esto también hacemos entrevistas a artistas, escribimos blogs musicales, hacemos un poco como una mezcla entre un programador radiofónico y un periodista editorial, musical, mejor dicho. Pues como decía anteriormente, al crear una playlist creamos lo que se llama hipótesis de perfiles de usuario, dividimos a toda nuestra audiencia y basado en hipótesis decimos, pues dividimos las mujeres en un lado, los hombres, dependiendo de la edad, del estado de ánimo, de dónde son, y basado en eso empezamos a crear lo que son listas para esos grupos. ¿Cómo creamos las listas? Pues una vez ya sabes el concepto que quieres crear o a la audiencia a la que te diriges, es mucho más fácil, porque ya sabes el tipo de música más o menos que vas a usar para esa playlist. Es diferente una lista dirigida a una chica de 16 años que a un hombre de 50, a la chica quizás pondríamos a Juan Magán y al hombre de 50 quizás pondríamos a Neil Young, pero por supuesto todas las listas están disponibles para todos, ya que nunca se sabe, las hipótesis no son 100% correctas, las intentamos dividir como mejor podemos, pero claro, puede haber personas muy jóvenes que les encanten Neil Young y al contrario. Bueno, esta pregunta es muy buena, hay dos razones, una, porque tenemos muchos editores en todo el mundo, entonces las listas se repiten dependiendo del país, ¿no? Hay canciones que triunfan en todos los países, o algunas que solo triunfan en nuestro país o en Estados Unidos. El segundo motivo por el que las canciones se repiten, pues yo siempre digo que hay canciones que pueden valer para diferentes estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, Calvin Harris lo podemos usar en una playlist para entrenar, pero también se puede usar en una playlist para un sábado por la noche, ¿no? Bueno, como han sido alrededor de seis años, llevo ya seis, siete años fuera de España, he hecho varias cosas, ¿no? Todo empezó cuando desde Badajoz me mudé a Madrid para estudiar periodismo y el segundo año me dieron la beca Erasmus a Londres. Entonces una vez me fui a Londres, terminé la carrera, estaba trabajando en una tienda de ropa, cuidaba niños, y de ahí me surgió la oportunidad, fui un poco a la aventura, me fui a Brasil, donde estuve trabajando como recepcionista en varios hoteles, y aprendí la lengua, ¿no? Que también me parecía que era bastante importante. Yo sabía que todo esto en el futuro iba a recoger frutos, ¿no? De ello. Un año después de estar en Brasil volví a España, y ese verano fue justo cuando me cogieron Spotify en Madrid. Y empecé en el departamento de ventas, que no era justo acorde a lo que yo había estudiado o hacia donde yo quería enfocar mi carrera, pero era una oportunidad increíble de meter la cabeza en la empresa más increíble del mundo. Y cuatro años después sigo pensando que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Entonces empecé Spotify en Madrid como Sales Planner, y un año después se me dio la oportunidad y me promocionaron y me llevaron a Suecia, a la oficina principal de Spotify, donde estuve haciendo... básicamente llevaba las redes sociales, ¿no? Era community manager, y en Suecia estuve dos años, hasta que después de muchas conexiones, conocer a mucha gente internamente, me presentaron al director de este departamento, de programación editorial y musical, y pocos días después me ofrecieron el puesto de editora de jefe de contenido, ¿no? Y me transfirieron a Nueva York, y aquí llevo ya casi un año. He tenido muchísima suerte. Spotify es la mejor empresa en la que nunca hubiera imaginado o soñado que podría estar. La filosofía es increíble, el trabajador es lo primero, es súper flexible, nos da muchísimos beneficios para que estemos bien y a gusto. Y mientras mejor esté el trabajador, mejores resultados la empresa va a tener, ¿no? Es como la nueva mentalidad que tienen todas las empresas tecnológicas. O sea, yo no la atacharía tanto a que sea sueca, sino a que es una empresa nueva y tecnológica, donde la jerarquía realmente brilla un poco por su ausencia, aunque por supuesto siempre hay una organización, pero es todo mucho más sencillo que en otras empresas en las que yo conocía o había estado antes, ¿no? Cualquier persona en el mundo puede llegar a cualquier sitio. Hay que ser muy cabezón, hay que ser perseverante y hay que ser valiente. Y ya. O sea, básicamente no tengo nada en especial. Realmente hay millones de personas en el mundo que se merecerían estar donde yo estoy. Solo hay que moverse, 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 ser cabezón, viajar, absorber de otras culturas, beber de otras lenguas, de otras personas y eso, junto a una formación académica adecuada, te da todo lo que necesites para cumplir las expectativas por demás de cualquier trabajo en el mundo. Yo creo que la música siempre ha estado en mi ADN. O sea, perdón, yo creo que la música siempre ha estado en mi ADN y creo que sí que es importante a la hora de trabajar en una empresa como Spotify saber o tener algún tipo de formación musical. Sin embargo, no es necesario y de todo se aprende. Yo, es verdad, es que pertenezco a una familia musical. Mi hermana es musicóloga, mi madre es profesora de la Universidad de Música, mi padre ha trabajado en el Conservatorio de Música toda la vida, yo toco el violín. Está muy relacionado, pero cuando realmente he aprendido más ha sido desde que estoy trabajando en Spotify. O sea, de todo se aprende. Yo siempre digo que no hay que etiquetarse, hay que estar abierto a todo tipo de música y ser mucho más feliz. Pues como decía anteriormente, el tipo de música que escucho ha ido variando mucho. Yo antes me gustaba un poco más la música alternativa, a día de hoy, y por cajes del oficio, nunca mejor dicho, escucho absolutamente de todo y me siento súper orgullosa de poder decirlo con la boca bien abierta, que escucho desde jazz, soul, música clásica, hasta reggaetón, country y todo lo que se me ponga por delante, ¿no? Creo que es muy importante no etiquetarse, muy importante ser tolerante musicalmente hablando. Esto no lidera frustración. Cuando te centras en una cosa, normalmente te lleva, yo creo que ser más infeliz y un poco más frustrante. Y a día de hoy, hombre, yo qué sé, por ejemplo, desde que me he mudado a los Estados Unidos, me encanta el hip hop porque aquí es la esencia, es lo que todo el mundo escucha. Me gusta muchísimo. Y uno de mis artistas favoritos, que ya lo conocía antes, pero ahora mucho más en profundidad, es Frank Ocean. Y su canción, Thinking About You, es la mejor del mundo, es una de mis cantidades favoritas. Mi playlist favorita, de las mías y que me gusta, Café Libros y Amanecer Alternativo. Con esas dos playlists, no solo me gustan porque reflejan mucha parte de lo que es mi gusto musical, sino porque me ayudan muchísimo a concentrarme y las he hecho con mucho cariño y por eso creo que van funcionando. Pues yo creo que una de las playlists más curiosas que he creado es la de Querida Resaca. Está hecha con el mayor sarcasmo e ironía del mundo. Si entras y tienes la posibilidad de escuchar la lista, está llena de canciones desde Happy Man, Me Encuentro Bien o I Need My Mom. Y listas así con títulos que son justo bastante sarcásticos. Porque hablan justo de lo contrario, que mal te encuentras el día después. Yo creo que una de mis listas favoritas por su nombre es la lista Esto me suena, que creé además la semana pasada como dedicatoria al programa de Radio Nacional de España, Esto me suena, porque es muy graciosa, son canciones que te suenan pero no caes en el título, no sabes cómo se llaman o hace un montón que no las has escuchado y está teniendo bastante éxito, la verdad. Pues yo siempre digo que hay que viajar. Yo sé que ahora se habla mucho de la fuga de talentos, pero no lo miro desde ese punto de vista. Yo creo que hay que salir para formarse, aprender del mundo, coger todo lo que tengas alrededor, beber de la sociedad, de la gente, de los idiomas, porque eso te va a dar lo que necesitas para volver a tu país y poner ese conocimiento y esa innovación y ese desarrollo para tu propia tierra. Yo creo que todo el mundo debería viajar aunque sea durante una temporada de su vida, creo que es fundamental. La formación es muy importante y no solo me refiero a carreras, sino me refiero a leer, a ver documentales, a aprender idiomas, todo eso cuenta. Y luego a la hora de buscar trabajo es ser muy cabezón, no tener ningún tipo de problemas y tomar el riesgo, sea cuando sea. Y ya está. Yo creo que todo cuenta y cualquier trabajo cuenta, aunque no sabe lo tuyo. Es que eso da exactamente igual. Yo todos los trabajos que he hecho en mi vida, de algún modo u otro, lo pongo en práctica a día de hoy, porque he aprendido.